muerdo la comida del otro lado para ver qué hace está bueno tu taco amor se ve bien rico invítame a ver pero ajá de de este lado mi amor de este lado híjole qué rico no amor voy a agarrar mejor el otro voy a agarrar mejor el otro amor voy a agarrar viví solamente quería